Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hacer una actividad diferente que consiste en leer poemas, la primera parte de la actividad, lectura de poemas. Tenemos en el día de hoy tres invitados especiales, una mamá del grado 10-1 que se llama Liliana Sánchez, que nos va a colaborar con la reflexión. El profe Ronald, que viene de la institución educativa, Abraham Reyes, que también nos va a colaborar con una lectura de poemas. La niña del grado 7-1, Emily o Amy, también la niña nos va a colaborar leyendo poemas. Luego intervengo yo con la lectura de un poema de Pablo Neruda y seguimos con la lectura de poemas por parte de un grupo de estudiantes que previamente les tomé el nombre. Ellos saben quiénes son, entonces ahora los comienzo a llamar. Para finalizar, la actividad va a concluir con un video de la elaboración de una tarjeta para el Día del Amor y la Amistad. Como estamos en esa época, entonces sería muy bueno que realizáramos una manualidad con nuestras propias manos para regalar. Es más valiosa ese regalo porque lo hacemos con todo el amor y todo el cariño. Entonces, vamos a iniciar con la reflexión de la mamá. Profe, dígale a Sandrita si ya ella puede darle paso, que la mamá me está diciendo que ahí está esperando. Es que ella ingresó y se le cayó. Escúchenme, ella ingresó, se le cayó y ya le volvió a dar ingreso. Bueno, bueno. Bueno, Sandra, voy a compartir pantalla porque la mamá va a hacer su reflexión. Vamos a mirar aquí. Compartir. Ahí me salí. ¿Por qué me salí otra vez? Está bien. Ágale que está bien. Ahí está bien. Se le está viendo a mi Ney. Sí, se está viendo. Sí, busque la reflexión tranquila. Busque. Reflexión. Eso. Muy bien. Muy bien. Vamos a mirar la mamá. Sí, muy buenos días. Muy buenos días, mamá. Profe, buenos días. Sí, mamá. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me escucha? Sí, perfecto. Sí, mamá. Bueno, entonces comenzamos con la reflexión de la mamá Liliana. Liliana, ahí te dejo. Vamos a pasar a la reflexión para que la leen. Sí, muy buenos días, profes y alumnos. Espero que se encuentren bien. En el día de hoy voy a compartir esa pequeña reflexión. Gracias a la profe, Miss Ney, que me hizo la invitación. Bueno, Liliana. Dice así. Hoy más que nunca deberemos estar firmes y juntos en la prevención de la pandemia de coronavirus a nivel mundial. La protección y el quedarnos en casa es esencial en este tiempo. De tanta necesidad que el Señor nos bendiga y nos guarde. De todo mal que el Señor derrame luz, su luz sobre nosotros y nos conceda la paz a todos. Muchas gracias, Liliana, por tu intervención. Es muy bueno que participen los papás también para que nos integremos en estos procesos. Bueno, ahora dejo de compartir pantalla y voy a presentar al profe Ronald. Profe Ronald. Profe, bienvenido. Profe. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por permitirme compartir este espacio con mis colegas, también con los estudiantes del Consejo de Bello. Y espero que la reflexión que les traigo hoy sea muy provechosa para estos tiempos en los cuales hemos experimentado sentimientos de angustia, sentimientos de frustración, sentimientos de, digamos, de soledad. Y para ello he decidido, entonces, compartirles un micro relato de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, el cual siempre he considerado que vale la pena releerlo en esos momentos en los cuales uno, digamos, está pasando por circunstancias difíciles. A pesar de que el micro relato puede ser duro en lo que allí se está expresando, tiene de fondo una idea muy bella, que es ver la vida desde otra perspectiva. Muchas veces consideramos que el mundo se nos cierra frente a un problema y buscamos la salida por la puerta falsa, tal como nos lo dice Gabriel García Márquez. Es por ello, entonces, que he decidido compartirles este micro relato. Valoro mucho la escritura de Gabriel García Márquez. Soy un lector ávido de novelas y me he dado cuenta que la literatura colombiana, en comparación con la literatura de otros países, goza de una riqueza multicultural, una riqueza que nos lleva a reflexionar acerca de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra forma de ver el mundo. A diferencia, por ejemplo, de la literatura japonesa, que es una literatura muy suave, es una literatura en la cual las personas se podría pensar que son un poco idealistas. A diferencia de la literatura colombiana, que nos muestran nuestra condición humana tal cual como es, sin ninguna reserva. Paso entonces a compartirles el micro relato. Es muy corto, son 10 renglones, pero de estos 10 renglones podríamos hacer toda una clase. Este dice así, el drama del desencantado. A partir del título nosotros ya podemos darnos cuenta más o menos de qué es lo que nos quiere decir el autor, el desencanto. ¿Y qué es el desencanto? Pues precisamente ese momento en el cual nosotros hemos llegado a un punto límite de la existencia. Veamos entonces qué es lo que pasa acá. Dice así, el drama del desencantado que se arrombó a la calle desde el décimo piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. Si se fijan bien, en este micro relato nos está mostrando que el personaje que se lanza desde el décimo piso y a medida que caía se iba dando cuenta en qué consistía la vida. Nos damos cuenta entonces de que las pequeñas tragedias domésticas hacen parte de nuestra existencia. Esos problemas con los papás, los problemas con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con las personas que nosotros queremos mucho. Eso hace parte de nuestra existencia, eso no lo podemos negar, no lo podemos dejar de lado. Y eso nos nutre a nosotros, nos nutre a nuestro carácter y nos pone a prueba frente a la circunstancia que estamos viviendo. También nos habla acerca de los amores furtivos, esos amores que nosotros creemos que van a durar para toda la vida, pero realmente nos han acompañado por unos cuantos meses, por unos cuantos años, que no son eternos, que no son para toda la vida. Eso es precisamente el amor, un asunto que puede estar en determinado momento de nuestra existencia y que se puede marchar, pero que también puede volver en otra persona o quizás desde otro ángulo de la existencia. También nos habla acerca de los breves instantes de la felicidad. La felicidad no es un absoluto. A veces pensamos que cuando lleguemos a determinada edad vamos a alcanzar la felicidad y a partir de ese momento la vamos a experimentar siempre y en todo momento, en el día, en la noche, cuando estamos dormidos. Pero no, no es así. La felicidad, recuerden que es necesario que exista la tristeza. Así como nos lo decían en la antigua Grecia, para que exista algo es necesario su contrario. Para que exista la felicidad es necesario que exista la tristeza. Para que exista la vida es necesario que exista la muerte. Para que exista lo alto también es necesario que exista lo bajo. De ahí entonces que nuestra vida está plagada por todo ese tipo de circunstancias. Momentos trágicos, momentos felices, momentos de depresión. Todo esto nos complementan y hace que esta existencia, que es corta porque es relativamente corta, sea algo mágico. Porque no vamos a pensar tal como nos lo decía el filósofo Stanislav Zuleta. Que nos escribió un texto que se llama Oda a la dificultad. En la cual nos hace referencia de que las dificultades son las que le dan como sentido a nuestra existencia. Si todo lo tuviéramos en la mano, se imagina cómo sería de aburridor. Lo que nos genera satisfacción es precisamente eso, ese tiempo que nos llevó para alcanzar lo que estábamos buscando. Ese tiempo que nos llevó para graduarnos de once. Ese tiempo que nos llevó para finalizar la universidad. Ese tiempo que nos llevó para conquistar esa chica o ese chico que nosotros tanto queremos. Entonces, este personaje ya cuando se estaba cayendo, ya cuando estaba en el último instante de su vida, se dio cuenta de que la vida la componían todas estas cosas, pero ya era demasiado tarde. La invitación entonces que nos está haciendo aquí Gabriel García Márquez, fíjense, en seis, siete renglones, es bastante profunda. Y no es necesario escribir un libro de mil páginas, no es necesario escribir un largo ensayo para uno ser profundo. Entonces, la invitación acá entonces con la poesía, con el micro relato, es que con las palabras podemos expresar muchos sentimientos y también incluso podemos orientar a las demás personas para que pasen por esos momentos que pueden ser complejos, que hay veces que consideran que no tienen salida, pero en la existencia siempre todo va a pasar. Entonces, por eso este micro relato, como les digo, vale la pena ser releído en cada circunstancia que nosotros estemos pasando. Por lo general siempre se los presento a mis estudiantes en el bachillerato, inclusive también pues cuando tengo la oportunidad de hablar con otros compañeros, pues siempre les recomiendo este micro relato porque pues es una invitación a la vida. A pesar de que nos están hablando de un suicidio, es una invitación a la vida para que lo tomemos desde esa perspectiva. Bueno, ya, muchas gracias profe por su participación. Su reflexión muy acorde con el momento que estamos viviendo. Bueno, espero que a los muchachos les haya llegado esta reflexión, muy interesante. Bueno, ya, dejamos de compartir. Muchas gracias a ustedes. Espero pues que haya sido provechoso. Sí, mucho provecho. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a darle entrada a la niña Amy. Amy nos va a leer un poema. Amy es una niña de 7'1' que le gusta leer y escribir. Y leer poema. Quería comenzar, quería comenzar pidiéndole gracias a los profesores que me invitaron. Yo estaba leyendo este poema y vi que tenía mucho para pensar, porque reflejaba muchas cosas, como el compañerismo, entre más cosas. Este poema es de Alejandra Pizarro y dice así. Mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado. Tantas criaturas aviadas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. Trata de mucho pensar, pero yo creo que es más del compañerismo. Porque dice, un fuego abandonado y una lluvia que me acompaña. Es como que alguien está abandonado y alguien viene y lo acompaña. Linda. Espero que les haya gustado y que les haya hecho pensar a ustedes. Bueno, mi amor, muchas gracias por tu participación. Me encantó. Bueno, ahora sí vamos a pasar a los estudiantes que se habían anotado para leer unos poemas. Tenemos a Daniela Céspedes de Noveno Uno. Ella me había mostrado varios poemas que había elegido. Entonces, le paso a Daniela Céspedes de Noveno Uno. Daniela. Buenos días. Buenos días, Daniela. Bueno, primero que todo voy a leer el poema Déjame de Claire Lestévez. Déjame enseñarte un lugar donde sin saberlo ya tú entraste. Como un ladrón de medianoche de mis sentidos te apoderaste. Te mostraré cada rincón donde tus ojos siempre arden. Como un tatuaje sin olvido, lo único que quiero es amarte. Déjame, déjame ser dueño de tu corazón porque el mío tú te adueñaste. El otro es el antídoto de Claire Lestévez también. Algún día alguien llegará a tu vida y la sublimidad de tu presencia se derramará sobre ti como un antídoto. Porque hay manchas de oscuridad en la luz, hay capas de luz en la oscuridad y este alguien estará al bien por todos aquellos que te hicieron mal. Y por último, tu mirar de Claire Lestévez trae. En el cielo hay estrellas que no he podido contar. En tus ojos hay miradas que no logro descifrar. Solo sé que tienes algo que me llama la atención. Se ha metido en mi alma y se robó mi corazón. Perfecto, muy bien. Tu participación. Bueno, seguimos con Santiago Miranda. Santiago. Santiago Miranda. Santiago. ¿Nos encuentran? Bueno, Kimberly. De Noveno 2. Kimberly. Tampoco se encuentra. Jaymar. No les dé pena. Hola, profe. Hola, Jaymar. Entonces, ¿qué había anotado para leer un poema? Sí, profe, pero no lo puede terminar de preparar. Es que he estado muy ocupado con lo de esos ayeres. Pero no tienes ni uno ahí para leer. No, profe. Si quieres, vaya mirando a ver otros y yo busco uno acá. Julio. Julio César. De Noveno 2 también. No les dé pena. Estamos aquí en familia. Vea cómo han leído el profe. Leyó, leyó, leyeron las niñas. A ver, Santiago Aguirre. Santiago de 8.3. De 9, perdón. 9.1. 9.1. 9.1. A ver, Santiago, si preparaste el poema. Sí, sí, acá lo tengo. El poema es El amor después del amor de Derek Walcott. Muy bien. Un amor vendrá en el que con alegría te saludarás a ti mismo, al tú que llega a tu puerta, al que ves en tu espejo, y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro, y dirá, siéntate aquí, come. Seguirás amando al mismo extraño que fuiste tú mismo, ofrece pan, ofrece vino, devuelve tu amor a ti mismo, al extraño que te amó toda tu vida, a quien no has conocido para conocer a otro corazón que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotografías, las desesperadas líneas, despega tu imagen del espejo, siéntate, celebra tu vida. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista sobre este poema. Yo creo que en este poema el autor nos quiere detallar la importancia del amor propio. Que más allá del sacrificio que uno haga por el amor de otra persona, primero debemos de admirarnos y apreciarnos a nosotros mismos. Muy bien, Santiago, excelente tu participación. A ver, María Bedoya. De 8-3, María. Es Mariana. Mariana, Mariana, Mariana Bedoya. 8-3, a ver, Mariana. Bueno, la del poema se llama Mujer Lobo, de Cristiano Martínez. La oscura es tu mente desechado. Enrojeces con sangre la mirada. La séptima carne destinada. Desgarras tu vestido desesperada. Se cubre de pelaje oscurecido. Tu suave piel de semblante palidecido. Desgarras la noche con triste hallido. Tu cuerpo de sepulcros desnutrido. Luna llena, infernal, oscura. Despierta la más aguda locura. Porta la más tortura. Cubres cualquier estructura. Mujer lobo, sepulcral, misteriosa. Nadie te ha cantado oscura rosa. La séptima hermana más hermosa, diferente a todas, de mirada dolorosa. Déjame beber tu femenina esencia, antes de que cambie tu apariencia. ¿Quién sabe si así no me sumo a tu sentencia, como lobos los dos juntos, sin conciencia? Ya. Muy bien, Mariana. ¿Quieres hablar sobre el poema o pasamos al otro estudiante que va a leer? No, profe, pásalo. Bueno, Santiago Arango, de 8.3. ¿Sí se encuentra? Santiago Arango. Santiago. No entró. Bueno, jóvenes. Les voy a hablar un poquito sobre este género, que es un género que se le llama el género lírico. Sí, ¿en qué consiste el género lírico? El género lírico surge en Grecia. Saben que la cultura griega fue una cultura muy importante en todos los aspectos de las artes, ¿cierto? Y la cultura. La lira se llama lira porque ellos tocaban un instrumento que se llama lira. De ahí el nombre de lírica. Lo acompañaban las canciones o los poemas lo acompañaban con ese instrumento. ¿En qué consiste este género literario? Es un género donde el escritor expresa esas emociones, esos sentimientos, ¿cierto? A través de la palabra, a través de la literatura. Y utiliza, miren, observen los poemas que escucharon que utilizan muchas figuras literarias. ¿Por qué? Porque esto busca embellecer el lenguaje. Yo voy a decir algo con unas palabras bien hermosas que hagan alusión a eso que yo quiero expresar, esos sentimientos. Lo puedo hacer del tema que yo quiera. Yo puedo hacer poesía del tema que yo desee. No solamente es relacionada al amor. La poesía puede estar escrita en verso o en prosa. En verso, como estamos acostumbrados a verlas. Son líneas que al unirse forman estrofas. Tienen rimas. Pero también lo pueden escribir en prosa, que es la forma normal como nosotros escribimos. En el día de hoy yo les traje un poema muy lindo de Pablo Neruda. ¿Quién fue Pablo Neruda? ¿Quién ha escuchado hablar sobre Pablo Neruda? Es un escritor o fue un escritor chileno, muy famoso. Perteneció a algún latinoamericano. En esa época donde muchos escritores latinoamericanos tuvieron fama, cogieron fama. Este señor, él, dime. El nombre real era Nestalí Reyes Basualto. Sí, gracias Lacey. Ese es el nombre real. Pablo Neruda es un seudónimo. Él cogió fama a los 19 años cuando escribió su poema que lo lanzó a la fama que se titula 20 poemas de amor y una canción desesperada. También le dieron premio Nobel en el 71, 1971. Entonces yo escogí un poema que me pareció muy lindo de él que se titula Si tú me olvidas. Vamos a leérselos. Y vamos a mirar qué lindo es este poema. Dice así. Quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana. Si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña. Todo me lleva a ti. Como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que se navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces. Piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable. Si cada día sube una flor a tus labios a buscarme. Ay, amor mío, ay, mía. En mí todo ese fuego se repite. En mí nada se apaga, ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada. Y mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos. Miren qué hermoso poema, ¿cierto? Si tú me olvidas. Habla de ese amor entrañable, profundo. Bueno, entonces como no nos podemos alargar más, vamos a pasar al video que les tengo sobre cómo elaborar una tarjeta. Es muy bonito. Yo a ustedes les había pedido unos implementos que eran hojas de blog. Pero entonces, si no alcanzamos de todas maneras a elaborar la tarjeta, porque siempre la tarjeta tiene unas medidas. Yo no me había dado cuenta que son más grandecitas que una hoja de blog. Pero si lo podemos hacer más pequeño, también se puede. Las medidas de la tarjeta son de 30, el papel base, que va a ser rojo. 30 por 30. Y un cuadrado de 10 por 10. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el video. Voy a irlo pausando. Disculpe, hace rato un chico es a la mano, Santiago Benjumea. No sé si quiere compartir algo. Ah, sí, Santiago. Santiago estaba ahí para recitar un poema o leerlo. A ver, Santiago, démosle el paso a Santiago. Santiago, pero no se te escucha. Puedes iniciar, Santiago. Gracias, Lacey. No se le escucha. Sería que ustedes le... Pero no aparece ahí el... Ah, Santiago. No se te escucha, Santiago. ¿Qué pasará? Sandra. No, él puede utilizar... Debe ser que es un problema técnico del equipo de él. Espérese, espérese un momentico. ¿Por qué? Demole tiempo. Hoy todos los estudiantes tienen el micrófono abierto, tienen la posibilidad de activarlo y desactivarlo. Hoy lo dejamos así, porque como hay tanta participación, entonces, será que es el del niño. Es que no necesariamente tienen que ser participar los que yo anoté ahí. Los que quieran que tengan poemas preparados, lo pueden hacer. Para que entonces... Sí, pero hagámoslo. A ver, Santiago, se me perdió. No lo veo. Ahí está. Santiago, para que leas el poema que nos trajiste. No se le oye, mira algo. ¿Qué le pasará? Como está mal o como esté. Bueno, mientras que Santiago se ubica y activa el micrófono, ahí lo desactivó. ¿Quién más quiere participar? Porque en esta ocasión es para que todos participen. Les gusta leer poemas. Es muy lindo. Muchachos. Bueno. Entonces, pasamos. Pasamos al video, porque el tiempo... ¿Qué hora es, Olguita? Son las... Diez y dos... Tienes que... Bueno, el video... Para que la profe Leisi pueda... El video dura cuatro minuticos. Entonces, vamos a ponérselos para que siquiera lo observen y tengan una idea. Vamos a compartir pantalla. Entonces, nos salimos de aquí. Tarjeta. Está como lenta la... El internet. Bueno, vamos a mirar aquí. Listo. Se le ve muy bien. Esta es la actividad. Esta es la forma de hacer una hermosa tarjeta para regalar. Observen. Miren. Suba, Ale. No, porque es que no está explicando. Es una canción. Miren. Observen que en la primera parte, el papel base es de color rojo. Va a medir 30 por 30 y en cada extremo del papel vamos a hacer el dibujo de un cuadrado. El cuadrado con anterioridad lo tenemos recortado con el papel negro. Negro. Miren qué fácil. Qué fácil es. Hacemos como especie... Y luego que dibujemos los cuadrados, los cortamos y nos queda como una cruz o una X. Luego doblamos esos extremos. Si no tienen este implemento, no lo necesitan, ese elemento que es un compás. Lo podemos hacer manual, lo que va a hacer ahí. Divide ese cuadrado que forme un triángulo. Miren, observen. Ahí se forma un triángulo y lo recorta y forma un cono, un conito. Observen muy bien. Ahí sale ya un corazón. Ese corazón lo vamos a dibujar en cada extremo del papel que nos quedó. Vamos dibujando, doblando el corazón para que no nos toque dibujar lo mismo porque después no coincide cuando vayamos a hacer el cruce de las hojitas. ¡Gracias! 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 Las letras las podemos hacer con corrector que es blanco y se aprecia mejor el dibujo. Vean que hermoso queda. Vean que hermoso queda. Ustedes pueden agregarle Mireya para que quede más llamativo. Corazones blancos. Corazones blancos se pegan en la parte de atrás. Vean como queda hermosa. Corazoncitos más pequeños. Corazones blancos... Una de las. Y quedó lista. Quedó lista la tarjeta. Vean que hermosa. 使os Наic? Hermosa la tarjeta. Líeden, los invito para que hagamos este tipo de manualidades que tienen un valor... sentimental, miren, hacer las cosas uno mismo tiene más valor que comprarlas en la tienda, miren, y es sencillito y económico, para que se animen muchachos, bueno, entonces ahora le doy paso a la profe Leisi que les va a indicar ya lo que va a hacer hoy. Muy bien. Gracias a todos por su atención muchachos y por su participación, ya saben que los que participaron van a tener una notica de más ahí, listo Leisi, te dejo. Listo, gracias Miss Ney, muy buenos días a todos los participantes de este querido ciclo, saludo especial a todas mis compañeras y ustedes estudiantes, hoy nuevamente nos acompaña el practicante Edison, bueno, les comento, en inglés, hoy vamos a tratar de hacer un review, un recordery, y lo vamos a hacer en forma lúdica, vamos a ver qué estudiantes nos acompañan para participar y que al final obviamente vamos a tener un ganador. No importa que usted llegue a la semifinal o que pase a la final, el solo hecho de participar es meritorio. Los chicos que participen, le voy a pasar la nota a las personas que califican este ciclo, es decir, la profe Mis Ney y la profe Olga, para que les tengan en cuenta, listo. Entonces, ya saben, chicos, octavos, todos los novenos, pendientes a participar y que, vale, no, no, va a ser meritorio su participación. Entonces, necesito primero, alcen la mano todas las personas que quieran participar, vamos a verificar vocabulario, vamos a ver qué tal recordamos de los temas que hemos visto, listo. Entonces, por favor, pueden alzar la, bueno, ya tengo una, muy bien. Edinson, ¿puedes anotar, por favor, Manuela Aguilar? Ah, chicos, y no solamente... La tiene dos, y Samuel Mora también. Listo, muchas gracias, Sandra. Manuela Aguilar. Muy bien, entonces, Manuela Aguilar, Samuel Mora, muy bien, esa sería la primer pareja. Muy bien, Manuela Aguilar, Samuel Mora. Bueno, ¿qué otro chico o chica le gustaría? RiseQ, arriesguense. Aparte de los dos que ya están inscritos, ¿quién más quiere medírsele? Ya tenemos la primer pareja, ¿quién más? RiseQ, please, arriesgate, arriesgate tú. Bien. ¿Será que está mal o Zoom, que yo no veo a la gente participando o qué? Yo estoy como que mal de la vista, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Quién más para ir anotandito? ¿Quién más? Quiero tener los participantes para después no estar, pues, preguntando y que nos atrasemos en la actividad. Entonces, ¿de estos 119, 115 personas solamente van a participar esos dos? No, no creo. Yo no creo. Ojo, el solo hecho de participar ya es meritorio y tiene su puntico asegurado en esta guía. Ojo, en la guía número 4. Entonces, nada, voy a compartir pantalla. Ah, vi otra manito. Muy bien. Miguel Yepes. Muy bien, Miguel. Busquemos una persona que participe con Miguel. ¿Quién quiere participar con Miguel Yepes? Evelyn alzó la manito. Evelyn Guzmán de 92. Muy bien. Entonces, Evelyn estaría participando con Miguel Yepes. Muy bien. Ay, pero Miguel nos bajó la manito. ¿O qué le pasó a Miguel? No, él se equivocó, él se equivocó. Ah, bueno, bueno, perfecto. Bueno, entonces, tengo dos parejas. Ojalá cuando ya iniciemos, otros, pues, se animen. ¿Listo? Bueno, ¿en qué consiste? La primera pareja que está conformada por Manuela Aguilar. ¿Hay quién más? ¿Manuela ahí? Manuela, ¿con quién está, perdón, Edison? Manuela está con Samuel Mora. Bueno, Manuela y Samuel Mora, ¿qué vamos a hacer? El que primero diga el objeto o haga la oración va a tener el punto. ¿Listo? Y obviamente debe ser la oración completa. Bueno, ahora sí me permito compartir pantalla. Vamos a hacer, el tema es Mids. Quiere decir que es todo lo que nosotros hemos visto anteriormente. Vamos como un recorder y de todo un review. ¿Me pueden decir si ya visualiza mi pantalla? ¿Listo, qué dice en la pantalla? Mids. Mids, listo. Entonces, pay attention, por favor, Manuela and Samuel. Iniciamos. Lo que primero se les ocurra me lo van a decir, no, lo van a decir en inglés. A la one, two, three. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, a ver, Manuela dijo, en este caso, la respuesta. Y Samuel ordenó. Entonces, vamos a hacer salomónicos, le vamos a dar el punto a ambos. Pero en este caso, ojo, sería poner en orden. ¿Listo? Le vamos a dar el punto a ambos, por favor. Edénselo, anotas. Iniciamos. Segundo. One, two, three. ¿Cuál es tu favorita? Sí, Paul. Muy bien, muy bien. Manuela nos preguntó cuál era nuestra fruta favorita. Excelente. Punto para Manuela. Muy bien. Es no solamente decirle el nombre del objeto, podemos también organizar preguntas. Muy bien. Continuamos. Tercera imagen. One, two, three. ¿Dónde estás? Muy bien. Punto para Manuela, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Samuel, ya respondió Manuela. Una sugerencia muy especial para Manuela. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? De ahora en adelante. Listo. Entonces, punto para Manuela. Continuamos a la one, two, three. Ahí está. ¿Qué diremos? Ahí está. ¿Qué? Do you what? Do you like that? Muy bien. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta aquello? Muy bien. Ya sabemos. ¿Y qué sería esto en inglés? ¿Qué vegetal? ¿Quién me acuerda? ¿Cuálquiera de los participantes? ¿Qué vegetal es este? Cobb. Cobb. Muy bien. Bueno, continuamos. Ojo con los punticos, Edison. A la one, two, three. El punto anterior fue de Manuela. Para Manuela, Manuela. Listo. Vamos ahora aquí con este. ¿Quién me responde? What is your family name? Muy bien. Punto para Manuela. Rice Cube, por favor. Continuamos. One, two, three. Hola, hola. Do you like this fruit in juice? Very good. Muy bien. Punto para Manuela. Continúo. ¿Cuántos puntos llevamos, Edison, en total? Por favor. Samuel Mora tiene uno. Y Manuela tiene cinco. Bueno, vamos. Decir, van seis. Vamos a cuatro más imágenes. ¿Listo? A la one, two, three. What is your first name? Muy bien. Punto para Samuel Mora. Excelente. Continuamos con la siguiente imagen. Ahí está. I really like this fruit in summer. Very good. Muy bien. A ver, ¿cómo se llama esta fruta a todos los participantes? Watermelon. Very good. Muy bien. Entonces, el punto fue para Manuela. Continuamos. One, two, three. ¿Qué es esto? Cuando lleve diez, me dices. Where do you live? Where do you live? Punto para Samuel Mora. Excelente. Lo que faltaría una más. Listo. Entonces, pay attention, please. Cerramos esta primera, este primer ciclo de preguntas. Listo. Ahí está. Welcome to my house. Speak aloud. Habla más fuerte, por favor. Welcome to my house. Very good. Muy bien. Entonces, cerramos este primer ciclo. Samuel y María Fernanda Aguilar. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra pareja va a participar? ¿Quiénes eran? Miguel López. ¿Con quién? Con Evelyn. Con Evelyn. Muy bien. Listo. Chicos, pendientes los que participaron. Felicitaciones por estar allí. Meritorio a su participación. Luego, escogemos quién fue el ganador de esta primera sesión para continuar. Bueno, entonces, me voy con la segunda pareja de Evelyn y Miguel Yepes. Lo mismo. El que primero responda correctamente va a tener el punto. A la one, two, one, three. You can speak English. No. A ver, Evelyn. You speak English. No. Can speak English you. No. No. Pray. You speak English. No. A la tercera, eliminar, eliminar, seguimos con otra pregunta. Otra. You can speak English. No. ¿Y la última para Miguel? A ver, Edison, ¿cuál sería la respuesta correcta, por favor? Como es pregunta, entonces, sería, can you speak English? Excelente, muy bien. Can you speak English? Bueno, entonces, ahí no tiene puntos ningunos. Continuamos. Ojo, Evelyn con Miguel. Pay attention, please. A ver. Mmm, rico. Beato. Bueno, bien. ¿Qué preguntaríamos? Bueno, punto para Miguel por él, porque se supo, pues, el nombre. ¿Listo? Ojo, Evelyn, ojo. Seguimos. ¿Cuál sería esta? You do have a nickname. Muy bien. Do you have, ¿listo? Very good, punto para Miguel. Ojo, que estamos preguntando. Ojo con la entonación. Continuamos. A ver, vamos a ver esta fecha en inglés. ¿Quién me dice esta fecha? You celebrate the holidays. Good, very good, acepta. ¿Me puedes decir, Edison, cuántos puntos llevan en total? ¿Cuántas imágenes? En total van tres. ¿Tres? Tres conectadas de la imagen que tenemos actualmente en pantalla. Bueno, muy bien. Continuamos con la cuarta imagen. Pay attention, please. Otra celebración. Ah, no, una preguntita. ¿Cómo sería? How are you? Very good. Muy bien, punto para Evelyn. Excelente. Sigo. Pay attention. A ver, esta celebración, ¿cómo se llamará? Uy. One. Two. Three. Ninguno. Evelyn. Miguel. Presenté a las madres, pero no, a mí no me ocurre nada con eso. Bueno. Uy, Dios mío, qué problema de visión tenemos. Listo. Punto para ninguno. Ahí está. Continuamos. Cuestión. Listo. A ver, ¿quién organiza esta? Yo, el single. Single. No. Ojo, que estamos preguntando. Are you single? Very good. Muy bien. Are you single? Bueno, punto para Miguel Yepes. Continuamos. A ver, esta celebración, ¿cómo se llama esta celebración? Tía del Padre. En español está muy bien, lo felicito. ¿Quién participa, por favor? Happy Father Day. Muy bien, esa es la celebración. Punto para Miguel. Edison, ¿me recuerdas cuántos llevamos, por favor? Llevamos, pues puntos van seis. Sin embargo, van ocho imágenes porque hubo dos ocasiones donde ninguno obtuvo puntos. Listo. Entonces, me faltan dos imágenes y finalizamos esta segunda sesión. Ojo, continuamos. Cuestión, please, cuestión. Muy bien, punto para Evelyn. Y finalizamos con esta última imagen. Van a hacer una pregunta, ¿listo? ¿Qué preguntaremos con esta última imagen? No, pero no está preguntando. Está afirmando, debes preguntar. Acuérdate del auxiliar. ¿Qué es tu favorito animal? Very good, se la acepta. Muy bien. Punto para Evelyn. ¿Listo? Entonces, vamos a contar quiénes ocuparon, quiénes pues mayores respuestas de las dos parejas. Y los que ganan esa primera sesión serán los finalistas. ¿Listo? Entonces, eso, me ayudas de la primera pareja. ¿Quién ganó? La primera pareja ganó Manuela con siete puntos contra Samuel Mora, que obtuvo tres puntos. Excelente. Entonces, Samuel, felicitaciones. Ya sabes que te van a tener en cuenta tu participación. Y Manuela, quedarías en la final. Y de esta segunda pareja, por favor. Ganó Miguel con cinco puntos contra Evelyn. Entonces, excelente. Lo mismo que a Evelyn. Felicitaciones. Y ya saben que te van a tener en cuenta la participación. El solo hecho de estar aquí es meritorio. ¿Listo? Entonces, nos vamos con la final. Vamos a ver. Miguel y María Fernanda. Pay attention, please. Excelente pronunciación. Ojo. Me van a responder. Van a hablar claro. Van a hablar fuerte. ¿Listo? Iniciamos. Miguel con María Fernanda. ¿Listo? ¿Qué es tu nombre? Muy bien. Punto para Miguel. Pay attention. Sigo. ¿Te gusta este nombre? Muy bien. Muy bien. Punto para María Fernanda. Seguimos. Edinson, por favor. Cuando llevemos diez imágenes, stop. Me ayudas. ¿Listo? La compañera se llama Manuela. No. Perdón. Se me ha confundido. Es Manuela Aguilar. Perdón, Manuela. El nombre de mi hermana. Es que me confundí. Es que se parecen, por favor. Dalila. Bueno. Listo. Sigo. Entonces, voy con la tercera. Pay attention. Listo. Where are you from? Muy bien. Punto para Miguel. Me voy con la cuarta. Croata. Algo así. No. Do you like popcorn? Very good. Punto para Manuela. Continúo. One, two, three. What is your family name? Very good. Punto para Manuela. Continúo. Ya casi se va a acabar el tiempo. The time is over. Sigo, sigo, sigo. Do you like a orange? Good. Very good. Punto para Miguel. Sigo, sigo. Aquí. What is your first name? Very good. Punto para Miguel. ¿Cuántas llevamos, Edison, por favor? Van siete. Listo. Faltan tres imágenes y se acaba la actividad. Por aquí, por aquí. A ver. Do you like watermelón? Do you like watermelón? Good. Punto para Manuela. Sigo, sigo. Me quedan dos. A la one, two, three. Where do you like? Punto para Manuela. Ojo con la pronunciación. Listo. Porque el comercial diga English like, nosotros no vamos a hacer lo mismo. Es live. Bueno, sigo y finalizo con la última. Finalizo, obviamente, pues, con la última. Listo. Welcome to my house. How? Good. Se le acepta. Bueno, time is over. Edison, que tú eres el de Rifa Juegos y Espectáculos, el asesor de... Profe, quedaron empate. Profe, quedaron empatados. Cada uno con cinco puntos. Excelente. Bueno, entonces... Qué épico. The winner is. ¿Dónde están los ganadores? Así como en los Oscars. Que está la imagen ahí. And the winner is. ¿Dónde está? Es que no los veo. Ay, no, yo voy a apagar. Este es un que me voy. Permiso. Mentira. Mentira. And the winner is... Manuela Amiguel. Felicitaciones. Profe. Excelente. Excelente. Felicitaciones por participar, por estar aquí. ¿Listo? ¿Me escuchan, profe? ¿Quién? Sí, sí, sí. Ya me escuchan. Ay, excelente. Entonces, finalizo para que continúes con el poema. Entonces, un aplauso para todos los participantes, los asistentes que estuvieron muy pendientes de la escucha. De hecho, me gustó de que no interrumpieran a sus compañeros. ¿Listo? Puntico, ya saben, Manuela Amiguel, Evelyn y Samuel Mora. Felicitaciones. ¿Listo? Entonces, continúan con Samuel. Este chico Benjumea. Listo. Chao. No es Samuel. Benjumea. Santiago, sí. Santiago. Santiago Benjumea. Profe, yo elegí un poema llamado Vida sin Vida, de Ciro Mendía, de su libro La Golondrina de Cristal, de 1992. Bueno, mijo, comencemos. Y dice, de pronto, muy de pronto, se respira mi vida, pero siempre está roida. Es una vida sin sabor, sin vida, una vida sin sol. Maldita sea, vivo anhelando la amistad querida, que yo, el amigo de las amigas, vea, que mi gran soledad no es tan soledad no es tan soledad no es tan soledad no es tan fea, y que mi voz de voz esté servida. Pasan los días sin hablar ni jota, labios cocidos y lengua rota, vivo sin mudecir y vivo quedo. Más callado que yo, ni Dios lo ha sido. Mi voz en el silencio se ha perdido. Me grita, tengo ganas y no puedo. Y yo elegí este poema porque, pues, pienso que en esta situación muchos jóvenes se pueden sentir así. Pero yo les hago la invitación a que no se guarden esos sentimientos, sino a que los expresen. En especial, pues, en estos tiempos en los que uno se puede primir más fácilmente por todo lo que está pasando, tanta información negativa y tantos sucesos, pues, repentinos que han estado llegando. Así que yo les invito a que confíen en sus padres y les encuentren sus sentimientos. ¿Bien? Muy bien, Santiago. Excelente esa reflexión, Santiago. Sí, muy bonito. Muy bien. Muy bien. Entonces, no sé, muchachas. Sinceramente no me parece, no me parece, pues, eso, que hay que decirle todo a los padres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, jovencita. A ver, nosotros... Es tu punto de vista, ¿es verdad? No todos contamos así con padres que hay, sí, que pensar de mi hijo, tal vez lo voy a entender. O porque los papás de uno mantienen ocupado, simplemente están cansados y no lo escuchan. O así. Entonces, pues, yo tengo a mi mejor amiga, Joyce, y que ella siempre está ahí. Pero con mi papá es muy difícil hablar, por ejemplo. Y a veces simplemente te van a decir, es por tu edad o solo es una tapa. Pero nunca dan una solución como... O si es así como exacta. O sea, nunca le hice... O sea, yo me confundí. O sea, nunca... Lo que pasa, Susana, es que... No, no sé, porque no empiezan a asustar. Me imagino que eso es lo que... Bueno, yo respeto la opinión de Susana, pero yo pienso que los mejores amigos que uno puede tener son los padres. Y que los padres nunca van a querer el mal para sus hijos. Así es. Uno siempre tiene que confiar en sus padres. Muy bien. ¿Qué le iba a decir yo a Susana? Yo también entiendo a Susana. Porque uno a veces, sí, se refugia mucho en una buena amistad o una buena amiga. O sea, uno, pues, o yo, no sé, yo también soy así. No porque mis papás no me hayan comprendido. No, no, para nada. Pero será porque fui sola, no tengo hermanas. Entonces, para mí las amigas también son muy importantes. Y cuando las tengo, cuando las encuentro, las veo como... Así como dice Susana. Exacto. Uno llega a tener más confianza, inclusive con la mejor amiga, que con el mismo papá de uno. Sí, está bien. Igual que la que las amigas son como... Chicas, eres jovencita y tal vez, obviamente, la vida no te ha brindado muchas experiencias. Pero más adelante te vas a dar cuenta que después de Dios, tus padres, las personas que siempre van a estar allí, que siempre te van a comprender. Y que pese a lo que tú hagas, el amor de ellos nunca va a cambiar. ¿Listo? Felicitaciones nuevamente a todos los integrantes de este grupo. Felicitaciones a los de este ciclo. Qué comportamiento tan bonito, que actividades tan chéveres pudieron realizar. Felicitaciones para todos. ¿Listo? Profe. Dime, Linda. Yo tengo una pregunta. Es que yo, pues acá en mi familia, yo, aquí en mi familia le gusta mucho la música. Y yo he notado que mi prima escucha mucha música de inglés. Y entonces aprende más con la música de inglés. O sea, empiezas a cantar la música ahí y cada vez la pronunciación es más bien. Sí, Linda. Una de las formas de aprender idiomas son las canciones. Ver películas con subtítulos y también quitarle, pues, los subtítulos. El oído se inicia, pues, se educa. Entonces, lo que está haciendo tu prima es muy meritorio. Y yo también he hecho eso aquí en cuarentena también. He escuchado mucha música. Bueno, ¿estás seguro que escuchas una palabra en una película y ya tú la relacionas? Porque ya tu oído se está educando. Y, profe, y yo también como veo cosas, como veo personas que hacen inglés y yo hay unos subtítulos y cada vez leo más rápido. Ay, qué bien, qué bien. Te felicito, de verdad. Esas son las actividades que haremos, que se hacen en cuarentena. Un arte. Quisiera, por ejemplo, mejorar mi, el inglés. Entonces, busco películas, canciones, lectura. Puedes leer periódicos como el Times, que es muy bueno, de verdad. El vocabulario que maneja las revistas también te ayuda, obviamente, a enriquecer tu léxico. Felicitaciones, Amy. Muy bien. Profesor, qué pena. Para decir que Paulina García no pudo estar por problemas de conectividad. Ah, ella se le cayó varias veces. Sí, sí, sí. Bueno, antes de que se vayan, que finalicemos, recuerden, chicos, la entrega de las guías, hasta hoy hay plazos. Ya, si tienen algún inconveniente, que se salga, pues, de lo normal. Bueno, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, muchachos. Nombre y apellido completo y el grado, por favor. Sí, cuando la manden. Bueno, y para recordarle a los chicos que están encargados del inglés y el español, la actividad que tenemos para el 2 de octubre, por favor, los videos, ya saben, que debemos entregarlos, tenemos plazos, ¿hasta cuándo le diste? Se les extendió el plazo hasta el 18. Recibí el video de inglés de los chicos de noveno, que les tocó Canadá, muy bueno. También recibí un video de China, sin embargo, necesito hablar con esos chicos para hacer una serie de cambios, ¿listo? Y, profe, yo, pues, yo que también me inscribí para lo del inglés, yo no tengo su contacto para mandar eso. Ya mismo te lo envío, ¿listo? ¿Cuál es tu director de este grupo lindo? Joana. Ah, listo, ya habló con ella para que lo comparta, muy bien. Cualquier duda que tengas, por gusto. De noveno, ¿qué chicos te mandaron el video? Me mandó Miley, Valentina Espina Cano, María Fernanda Aguilar y, ay, Dios mío. Ni siquiera le he hecho. Miley. Ay, María Fernanda. Una pregunta, usted, 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 ¿qué hasta el 18 se había aplazado algo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que se ha aplazado hasta el 18? El video del English Day, por favor, hasta el 18, la profesora. Pensaba que eran las guías que vimos. Guías. Gracias. Gracias. Ay, broma. Es velo. No la he hecho. No la he hecho. Activos con eso para que no se les acumule. Van a tener una semanita aquí. Bueno, ya me despido, pues yo también. Chao, chicos. Muy bonita la clase de la profe. Chao, profe. Gracias. Los chicos de octavo, por favor. Muchas gracias por la clase. Ojo. Rebo. Déme la compañía. Amén y amén. China y Japón, please. China, Japón, please. Ya yo te mandé uno de Japón, de China. Sí, no, es muy bueno. Me gustó, me gustó. Esos son los que necesito que nos reunamos para hacer unos cambios mínimos, ¿listo? Pero muy buena la participación, chicos. Listo. Entonces, nos vemos hasta la próxima, la semanita arriba. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Listo. Sandra, ya.